¿Qué tal amigos? Son muchas las dudas que hay con la Vuelta a España sobre el coronavirus, sobre la climatología y hoy os hemos traído un invitado para intentar darle respuesta a esas preguntas y tranquilizaros un poco con la Vuelta a España 2020. Estad muy, muy atentos sobre todo mañana en el directo porque os vamos a presentar una competición que vamos a hacer durante la Vuelta a España con la gente de nuestra comunidad, con premios muy interesantes que os contaremos mañana en ese directo a las 10 de la noche hora española. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y vamos con la entrevista sobre la Vuelta a España. Bueno, queda muy poco para que empiece la Vuelta a España 2020 y parece que hay en el ambiente un poco de pesimismo y muchas dudas con lo que va a pasar con la Vuelta a España. Así que vamos a hablar con Fernando Escardín, el director técnico de la Vuelta ex ciclista, dos veces podio en la Vuelta y una en el Tour de Francia, que seguramente nos vaya a relajar y nos vaya a dar más seguridad acerca de la Vuelta a España. ¿Qué tal Fernando? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar a pie de puerto. Y lo segundo, ¿qué seguridad tienes de que se vaya a correr la Vuelta a España? No sé si te atreves a decir al 100% de posibilidades que la Vuelta a España se va a correr. Yo te diría que un 99% de posibilidades de la Vuelta ya es la semana que viene. Nuestro director Javier Villén se ha reunido con todas las regiones, con los consejeros de sanidad. Les ha explicado nuestro protocolo, que es prácticamente el mismo que el Tour. Es un protocolo muy rígido y, bueno, sobre todo un poquito encaminado a la protección de los corredores, ¿no? De la famosa burbuja, ¿no? Yo creo que de momento se están haciendo las cosas bien y ya no es por fuerza mayor, ¿no? Que el gobierno decidiera, pues, que, oye, no se puede hacer la Vuelta porque se tiene que confinar y no puede haber ningún evento deportivo. No se puede hacer la fuerza. De momento, vamos a seguir trabajando en ello. Tenemos muchas ganas y creo que se puede sacar adelante. Además, ayer justo lanzaba la Vuelta a España esa campaña de la Vuelta en Casa, ¿no? Que se invita este año a todos los aficionados, aunque sea muy duro, porque el ciclismo siempre es muy cercano a los aficionados, a que en la medida de lo posible se vea desde casa y también se han cerrado los puertos, van a estar limitadas las salidas y las llegadas, ¿no? Un poco intentando proteger esa burbuja que decías. Sí, por supuesto que sí. Es difícil, ¿no? Decirle a una persona que se quiere en casa, ¿no? En la carrera, cuando mucho público le gusta estar allí, pues, empujando y animando a los jugadores, ¿no? Pero hemos pensado que si se hace esta campaña siempre se puede aguantar más a la gente a la hora de verla desde casa, pero no solo egoístamente porque estén en casa, sino por la protección de los, en este caso, de la burbuja de los cobertadores, ¿no? Porque cualquier incidente de que dos o tres cobertadores pudieran resultar infectados hubiera hecho peligro o puede hacer peligro en este caso, ¿no? Entonces, vamos a intentar que si sea un espectáculo, que los cobertadores van a estar ahí, pero en este caso insistimos en que se vea desde casa. Sí, porque además, viendo lo que ha pasado en el Giro de Italia, ¿no? En esta última, en la primera jornada de descanso del Giro de Italia, que ha habido positivos equipos fuera de la carrera, claro, evidentemente, eso es lo que se trata de evitar. Y en este caso, la Vuelta a España, lo decías tú, va a seguir un poco los protocolos que había en el Tour de Francia, con la primera burbuja, burbuja fundamental, la que es el equipo, el staff, ¿no? La gente de prensa, masajistas, choferes del equipo, todos esos van a estar en una burbuja aparte del resto, incluso de la propia organización o de los medios de comunicación, incluso. Sí, por supuesto que sí, va a estar la burbuja de los equipos, lógicamente, y después muy poquita gente de organización. Estaremos ahí los directores técnicos, los médicos que van en carrera, coches neutros que van en carrera y poquito más, ¿no? Y después, toda esa burbuja, lógicamente, metas y salidas estarán vallado herméticamente para que no pueda acceder nadie. Hoteles, máximo dos equipos por hotel, cada uno una planta, con un comedor independiente para cada equipo. Intentar mantener esta burbuja lo menos posible, ¿no? Para que pueda entrar cualquier persona externa y pueda llegar a provocar un contagio, que sea un desastre. Y en el apartado del recorrido, que es lo que te atañe a ti personalmente, como diseñador, creador de este recorrido de la Vuelta a España, imagino que si alguna comunidad o ciudad, ahora mismo pienso en Madrid, ¿no? Que parece que es la que peor está, o Barcelona hoy, ¿no? Si alguna ciudad decide cerrar, ¿tenéis que cambiar el recorrido de esa etapa? ¿Está previsto para poder actuar en algún punto concreto de esa manera? Será difícil, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente la Vuelta no tenemos grandes localidades donde puede llegar ahí la Vuelta. Quizás la que más problemas ahora puede tener es Orense, posiblemente. Pero en Orense hemos cambiado un poquito el paso de la carrera, ¿no? Pasamos por la ciudad y dábamos una vuelta, si volvemos a la ciudad, se ha cambiado un poquito para intentar evitar estas aglomeraciones de público que se puedan quedar en una ciudad, ¿no? Y en otro cambio pequeñito, pues lógicamente hemos hecho para evitar que pase por el centro de poblaciones, ¿no? Realmente, como te he dicho, no tenemos ninguna gran capital, salvo Madrid, que es el último día. Faltan prácticamente un mes y medio, ¿no? Para que llegue este evento y a Madrid, ¿no? Y si se podía hacer, pues igual se podía hacer con las mismas medidas que tomó los campos libres en el país, ¿no? Que prácticamente no había público, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el día a día, ¿no? Igual que quizás tenemos que cambiar alguna etapa. Imagínate el turmón que puede llegar a nevar o no podemos acabar a los 2100, pues igual hay que acabar abajo en Bares, a los 1700. Estamos en octubre, estamos con la pandemia y estoy segurísimo que algún día nos va a tocar improvisar. Claro, porque el siguiente punto en el que se mira a todo el mundo es el tiempo, la climatología, ¿no? Esa primera semana, como dices, de aquí a casi una semana nada más, el domingo que viene, se estará llegando al turmare. No sé cuáles son las previsiones, si estás mirando el tiempo todos los días por la mañana cuando te levantas y qué tipo de soluciones ya tienes en la mente para ese tipo de etapas. Bueno, no sé, ahora sí que lo estoy mirando, lo que pasa es que con 14 días es muy complicado acertar en el tiempo. Entonces, más o menos da bueno. Yo que soy de ahí, del Pirineo, hace prácticamente 10 que hay una nevada brutal que no hubiéramos podido pasar, ¿no? A lo que pasa es que también dependemos un poquito, en este caso, de gente americana, ¿no? De carácter, pues se puede buscar una alternativa, si no se puede subir el obisque, pues igual hay que buscar otra alternativa subiendo algún otro puerto y dentro de trabajo de Lourdes para no subir al obisque y llegar al turmare, pero sin subir a activa. Yo creo que lo vamos a ver en el día a día. Lógicamente, tenemos que tener, pero bueno, de cara a la nieve, yo lo que sí que estoy viendo, la prohibición es que no da tanto frío como para que nieve y esperemos que sea así. Pero nunca se sabe esto en el tiempo, es muy difícil de saberlo. A ver, Laila, pero a ver si la podemos tener, pero después dependemos de Francia, lógicamente de allí. En la media, pues nos dirá, oye, pues se puede hacer o no se puede hacer. Y aquí en España, en Asturias, en concreto, la farrapona y el angliru, ¿también pueden peligrar por la climatología o ahí es todo bastante más sencillo? Hombre, me preocupa más la farrapona, pero por la altura que coge, más que porque prácticamente llega a 2.000 metros y es un puerto que llega allí, todo el angliru, que eso, creo que la verdad que es 1.300, está más cerca del mar, es más difícil que nieve, ¿no? Siempre es para estar con la alternativa de intentar llegar más abajo, ¿no? Pero yo creo que de cara a nieve, a ver, no vamos a ser, no lo vamos a negar, que puede nevar, pero las posibilidades son mismas. Yo creo que nevaba más antes en abril, cuando se hacía abril, que ahora final de octubre, primero de noviembre, ¿eh? Pues eso puede ser. Oye, una pregunta fuera de estos problemas del COVID y de la climatología, en cuanto al recorrido. Hay cosas que me llaman la atención y la primera que te quiero preguntar es, porque la primera etapa, la del martes que viene, termina a rate, en un puerto de primera categoría. ¿Cómo crees que pueda afectar que una gran vuelta empiece ya con un final de primera categoría en el que teóricamente pueda haber diferencias? Bueno, nosotros hemos apostado este año, ¿no? No contando con años precedentes, que la vuelta en el 21 etapa. Pero ya que nos íbamos para el mes de noviembre, el apostar por bajar 18 en vez de 21 y eliminar la correnta, pues lógicamente ya teníamos hablado con instituciones como en las etapas, ¿no? Entonces, no nos quedaba más que empezar por la acción, ¿no? Es un puerto, si duro, son 4 kilómetros, pero que ya lógicamente puede haber una pequeña selección, ¿no? En esta regla. Igual, si llueve, puede que te marque más la bajada en el reta que la propia subida a rato, ¿no? Pero yo creo y confío que la diferencia van a ser mínimas, ¿no? A partir de para los coedores, prácticamente vienen todos con bastantes carreras en las piernas y de cara a la general. Los amuntos prácticamente no volverán a las diferencias. En la segunda semana, lo comentábamos antes, es ese fin de semana asturiano de la farrapona y el angliru. No sé si crees que con ese encadenado de etapas puede salir muy clarificada la general o todavía teniendo la crono y la cobatilla por detrás en la tercera semana, ¿piensas que se puede dar un vuelco a la general? Yo creo que va a salir un poquito ya malgada, pero en un grupo de corredores pequeño, ¿no? 5 o 6 corredores. Como estamos viendo últimamente en el ciclismo, no hay grandes diferencias. En los puertos, si recordamos, el año pasado en el Tour, que llegó al Tour Magalé, que han último opinión. O sea, van a preguntar, ¿no? 8 o 10 corredores prácticamente juntos. Entonces, las diferencias... Angliru se puede dar un poquito más, porque es un puerto ya considerado, ¿no? Pero las diferencias, yo creo que no está decidida ni mucho menos la vuelta. Y después tenemos también las diferencias, porque es una zona hostil, como el viento, va a haber grandes diferencias. Y después la vuelta se va a hacer largo y les parece que les ha mantenido el Jares Dura. Es verdad. Y encima, con el cambio de no tener que pasar por Portugal, habéis metido alguna etapa que le va a costar a los ciclistas por kilometraje y por el desnivel, que es prácticamente todo quebrado. Oye, lo último que te quiero preguntar, se está hablando hoy, por ejemplo, en el tema de la participación, el Michelton, ¿no? Que parecía que estaba en duda por, primero, los positivos que ha habido durante el Giro Italia en el equipo, luego por la situación que hay aquí en España. No sé cómo va a afectar eso a la participación en la vuelta, pero te preguntaba, porque es una lástima que este año se quede fuera el Euskaltel, por ejemplo, ¿no? De los equipos de nuestro país. ¿Crees que todos los World Tour van a venir a tope a la vuelta? ¿O es una lástima y eso, poder invitar a otro tipo de equipos, favorecería más? Yo creo que sin duda favorecería más. Si nosotros somos partidarios de que el Euskaltel o Cumeca, el año que viene, pues puedan ser equipos que puedan participar de la vuelta. Porque equipos Pro Tour, que vienen muy justitos, como tú dices, y no hacen el mismo papel que podría hacer unos carteles. Por ejemplo, ¿no? Estoy seguro que en la más espectáculo. Eso estamos de acuerdo. Pero la implementación de la UCI está así, hay que meter los 18 productos primero, después hay que poner al primero que queda, digamos, de segunda división. Entonces no quedan huecos para un par de equipos más. Y lógicamente serían españoles porque nos darían muchísimo juego para nosotros y luego para patrocinadores. Porque si hay más equipos españoles, pueden entrar y puede haber más ciclistas españoles porque hay más equipos profesionales. Sí, encima en tu época erais cuatro equipos en la máxima categoría, con el Kelme, con la ONCE. Estaba también por ahí el Euskaltel. Había muchísimos equipos y eso entiendo que, sobre todo a gente como tú que habéis estado ahí dentro, es una pena, ¿no? Porque lo que dices, el año que viene, Ken Farma, el equipo de contador, el Cometa, el Euskaltel, el Burgos, el Cajar Rural, parece que está volviendo, ¿no? Como a subir el número de equipos, pero falta un pasito más todavía para recordar aquellos tiempos. Sí, por supuesto que sí. Ojalá que dejaran de meter más invitados y que entraran directamente, posiblemente los 15 primeros de los Pro Tour, pero que hubiera ese margen de poder participar en estos equipos, como dices, ¿no? Lo que a futuro tiene que llegar, ¿no? Pero sobre todo por el bien de los patrocinadores para que inviertan el ciclismo y corran luego ir a España en este caso. Bueno, Fernando Descartín, muchas gracias por haberte pasado por el canal y para darnos tranquilidad y seguridad con que la vuelta, salvo sorpresa mayúscula, se va a realizar sin ningún problema y habrá que estar más pendientes de la nieve que del virus, seguramente. Fernando. Sí, por supuesto que sí. El ciclismo, afortunadamente, es un deporte que está al aire libre, que no tenemos ese problema como está encerrado y solamente pedimos, bueno, por respeto público, porque aunque lo decimos que esté en mi casa, es que la vuelta se puede jugar porque este virus es muy dañino, se conteja súper fácil y vamos a intentar que esto salga para adelante, pero por el bien del ciclismo, sobre todo. Pues muchas gracias, Fernando. A vosotros. Y vosotros ya sabéis, muy atentos a las redes sociales, muy atentos a la comunidad de YouTube, que vamos a preparar una cosa muy, pero que muy gorda para todos vosotros durante la Vuelta a España 2020, mañana en el directo, seguramente que os podamos contar ya de qué se trata. Suscríbete al canal, dale like al vídeo, activa la campanita y nos vemos mañana a las 10 de la noche, hora española, en directo en nuestro canal de YouTube, Giro de Italia, Vuelta a España 2020, lo que queráis. Hasta mañana. Un abrazo.